Pues ahora, para hacer un vídeo, pintadme. Tengo que ir a moltes chiques que se fan los vídeos pintándose y pues mira, no tenía las pillas, ahora me estaban, no tenía el espejo, ahora mismo delante y me digo, me pongo la cámara del móvil para verme. Digo, pues va, aprovecho y me hago un vídeo como todas las chicas que se hacen un vídeo. Espérate, David, que estoy haciendo un vídeo, por favor, siempre me corta los vídeos con sus palabras. Es mi compañero de casa. Y ahora los perritos también. Ah, de que bien. Mira, yo me hago la raya de los ojos. Así, por aquí. Y ahora, así, por aquí. Muy bien, perfecta. Y ahora la raya de abajo. Muy bien. Y ahora la raya de aquí. Muy bien. Ideal. Ya, un poquito de labios pintados. Vale, mejor porque no sé dónde está la raya interna. Y ya está. Ah, ha llegado mi padre. Bueno, ya me he pintado. Os tengo que dejar. Que tengáis muy feliz Navidad y os pintéis muy guapas y os pongáis muy bellos. ¿Vale? Feliz Navidad y próspero año nuevo, por favor. Gracias. Adiós. Adiós.